Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, aquí señores temporario. Extempo de enseñaros un nuevo juego en el canal. Subiros, o hacer otra edición de Extempruebo. Hacer la Extemprueba Wildfire, que es un nuevo juego de sigilo. Que, a pesar de lo que veis aquí, es el juego de sigilo más reciente de los tres. Que, me refiero a pesar de lo que veis aquí, porque parece, pues por los gráficos, por el aspecto con estética pixel art, que sea más antiguo que los otros dos que os he puesto, ¿verdad? En primera, de un primer vistazo. Pero en verdad, no, es el más reciente. Creo que es de 2020, si mi memoria no me falla. Y de los tres, tampoco quiero condicionar nada, pero este es el que más me ha llamado la atención. Y en verdad me gustaría enseñaros, pues un poquito sus mecánicas, porque son bastante diferentes a los que os he enseñado hasta ahora. Los dos que os he enseñado, y muchos juegos de sigilo se basan en ir por detrás, meter una puñalada. También, pues lo típico, ¿no? Un ladrón, un asesino es el protagonista. Bueno, gente de malvivir. Pero aquí no, aquí es la aldea que veis aquí a la derecha, está siendo atacada. Y los protagonistas, el protagonista es uno de los miembros de esa aldea, que lo vamos a ver. Bueno, Wildfire está con prueba, ¿de acuerdo? Si alguien lo quiere descalar con prueba lo puede hacer. Yo os estoy enseñando la prueba, tener también un jugador, dos jugadores, de forma local o multijugador. Y no sé si es mejor jugarlo con control o con ratón. Yo voy a probar con ratón, pero quizás sea mejor en control, como sucedía con Sticks Ash of Darkness. Y bueno, también pasa un poquito Saduin lo contrario, que mejor quizás para... Al menos para mí, para no tener la mecánica esa de parada, pues con... Con el ordenador. ¡Ey, tú despierta! Entonces no hay diálogo hablado, o sea, no hay diálogo sonido. Capitana Kaira. ¡Ah, estás consciente de nuevo! ¡Qué bien! Tengo que realizar una prueba. No te preocupes, si no pasas la prueba te liberaré. ¿Qué pasa aquí? Que está aquí... Pues en una especie de cruz ahí como... Como a punto de ser quemado, ¿no? En la pira. Solo tienes que... ¡Arde! 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 Sneaky Bastards, por cierto, la compañía. Que bueno es que lo sepáis también, que lo han puesto. Es una compañía independiente, en la que ha desarrollado Wildfire. Que significa algo así como incendio... Incendio salvaje, incendio en el bosque, ¿verdad? Incendio silvestre. Bueno, prólogo. Horas antes. Nunca nos habíamos alejado tanto de la aldea, dice Ezra. A ver, ¿cómo se...? Solo sigue el plan, ¿recuerdas? A ver, ¿cómo se puede...? Estoy aquí viendo... A ver, para avanzar. El plan es que yo espero aquí mientras vas a buscar el ave importante y me la traes. El ave importante. A ver... A ver... ¿Qué? Alguien tiene que vigilar nuestra ruta de escape. Además, hoy te toca a ti usar la capa. ¡En marcha! Bueno, como veis... Objetivo nuevo. Localiza el ave importante. Como veis, el... El juego, pues, usa comandos en dos dimensiones. No he subido ningún juego de sigilo en primera persona, por cierto. Que habría estado quizá bien. Como Dishonored, etc. Incluso los Thief originales. También el Thief que más me gusta. El Thief... Del Dishadow se puede poner en primera persona, perdonad. Pero vamos, que eso está bien. Ya estamos con el Shift para correr. Sí, así. Vale. Y con esto puedo saltar... Obstáculos, ¿no? No sé si con mando... El césped alto te oculta de forma automática. ¿Veis? No hay, como en muchos juegos de sigilo, forma de entrar en oculto. Pues, en lo oscuro, etc. Sino que aquí hay que meterse en la vegetación. Luego, lo veremos. Pero el protagonista, que es el que estoy controlando... Bien, he hecho el pixel art, por cierto. Me gusta. El protagonista... Ah, sí. El protagonista podrá controlar en el juego varios elementos con magia. Que no es muy habitual el que en un juego de sigilo haya magias. Sí que es verdad que hay magias, pero suelen ser cosas como de sombra y cosas así. Y esto no. Estos son magias de la naturaleza. Objetivo completado. O importante localizado. La verdad es importante en una gallina. Sí, supongo que es importante para ellos. Objetivo nuevo. Regresa a Ezra con la cena. La música es muy tranquilita de momento. Y... Recoger, lo tengo. Mantén el cursor para apuntar. Por ejemplo... Oye, no corras. No corras. Puedo estrepar por las enredaderas mientras llevo cosas. Y mantengo la E para apuntar. El ratón para apuntar. Vaya. ¡Qué torta! Me he debido romper algo. Bueno, por lo menos ya sabemos... Que hay medidor de vida y esas cosas. ¡Uh! Vaya. ¡Qué vuelo tan... ¿Quién diría que una gallina tuviera tanta fuerza? No puedes ocultarte mientras llevas algo. Eso es importante también. A pesar de que esto sea pixel art... ¿Puedo bajar, por cierto? Sí. Aunque la gallina se va por su cuenta. ¡Ahí! ¡Gallina! ¿Qué está aquí? Ahora te tengo. Que estaba diciendo que... ¡Uy! Lo lograste. Digo, lo logramos. Sí, claro. Estoy pidiendo del mérito, ¿eh? Salvamos el festival de la cosecha. Regresemos a casa. ¡Ay! Un típico festival de la cosecha en un pueblecito. ¿Qué ha sido eso? ¡Oye! Dice Aerin. ¿Oíste eso? Algo cayó del cielo. Yo también lo oí. Pásame el pollo y voy a ver. Sí, hombre. Te voy a pasar el pollo. Bueno, para ti el pollo. Objetivo nuevo. Investiga el meteorito. Parece que Riegel salió corriendo a ver qué es. Más te vale que persigues a ese lince tuyo. Claro, he visto ahí como una especie de... Vas a dejar que tu mascota ande enamorando por donde quiera, ya casi suena de comer. He visto ahí como una especie de... Oye, es tu mascota, no la mía. Parece que no es... A ver, ya sé que eres un prodigio, ¿verdad? De... ¡Eh, Riegel! Este es Riegel, ¿no? Tengo que seguirlo. ¡Riegel! Le he hecho como una carantoña. Sigue a Riegel. Vale, este estaba durmiendo. El sonido que hace se muestra en la pantalla. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo subir la escalera? Podría haber hablado con esto. Me habría interesado hablar con esto un poquito. Pero bueno. Vamos a dejarlo. ¡Mis naranjas! Dice Fergus. Bien, ahora... Mételas en esta caja de aquí. A ver. Recojan mis naranjas. Bueno, estos nos están enseñando a usar mecánicas, ¿verdad? A ver hasta cuánto funciona con el ratón. Es interesante lo de calcular las trayectorias. Muy bien. Pueden continuar. Y la próxima vez controlen su lince. ¡Controlen su lince! Ahora tengo que comenzar a armar todo de nuevo. La figura del centro está... Aquí está el mercado, ¿verdad? Del pueblo. Están a punto de empezar una fiesta. Ya la cosecha, ¿no? Ya nos lo han dicho. Está también guay... Que interactúen los pajaritos y esas cosas cuando nos movemos. No me importa lo que haya caído en el cielo, dice Giorga. A ver. Riegel pasó corriendo por aquí. Iría tras él, pero no tenemos permiso para abandonar la aldea. Todo el tiempo hay cosas cayendo del cielo. Así conocí a mi esposa. Quiero ver qué hizo ese ruido. ¡Ah! No te había visto, dice Grain. Sí, luego también en el juego otra mecánica es que se pueden asustar a los enemigos. Se puede también acabar con ellos. Pero usando el fuego. Por eso se llama Wildfire. Voy a ver si me dicen alguna cosa así. Bueno. Dicen lo mismo que han dicho antes. Y yo sí puedo salir de la aldea. Mantén Sif para correr. ¡Ja, ja! Te lo dije. Nadie salte mejor que yo en esta aldea. Ya veremos. Vaya. Lo lograste. No le digas a papá que me escabullé aquí. Ah, son hermanos. Brian es el hermano de este hombre. No debía haber parado tan cerca del borde. No pienso entrar allí. Pues yo sí voy a entrar. A ver qué hay. Mientras corres, si le das a la S, te deslizas. A ver. Ya veo, ya. Por ejemplo, si quiero deslizarme con poca distancia... Sí, se puede hacer. Está bien jugar con teclado, por lo que veo. Porque, bueno. Te quedan las teclas más cerca. De todas formas, con el mando... Todo es cuestión de probar. Puedes aterrizar de manera segura y sigilosa en el césped. Claro, antes me he pegado un castañazo. Pero si lo hago en el césped... Vamos, en lo que sería la maleza... No me hago daño. ¿Vale? Sería como cuando, por ejemplo, aterrizas en paja, en otros juegos y tal. A ver. Todas son mecánicas que... Hombre. No es que sean muy complicadas, pero que conviene quizá... Practicar, ¿no? Ah, eso debe ser lo que estaba... Eso de abajo a la izquierda. Lo que había caído del cielo. Voy a bajar. Fijaos. Me puedo colgar. Puedo también... Pues lo típico. Agarrarme con las manos para moverme. Mientras estoy colgado... Bueno, si no se rompe la... Si no se rompe alguien antes de donde estoy. Tocar. L. Tiene que ser algo relacionado con el fuego, ¿verdad? Oye, ¿oíste eso? Púntate en el césped. Debe haber aterrizado cerca. Son... Como mujeres, ¿no? ¿Eso crees? Seguro que todos en el palacio vieron donde aterrizó. Son como amazonas. Ay, uf. Cállate y retrocede mientras quito esta plancha. No son muy sutiles, que se diga, la verdad. Cuánto drama. Puedes pasar junto a los enemigos sin que te vean si usas el césped para ocultarte. Espero que la próxima vez que me toque cortar algo sea un hechicero. No le va la magia. Y creo que yo acabo de adquirir magia. Por herésima vez. Los hechiceros no existen. Ahora tengo que escapar de la cueva. La capitana no pide lo mismo. Hoy... Y que... Hoy que ella recibe órdenes de la mismísima duquesa. Tus teorías conspirativas siempre son muy detenidas. Andando, vamos a examinar este cráter. El meteorito no está aquí. Pero hay un agujero enorme. ¿Qué hacemos? Sí, ha entrado por arriba. Se nota... Cálmate. Esperemos aquí. ¿No conviene regresar demasiado rápido o parecerá que no nos esforzamos? ¿Te ha dicho alguna vez lo maquiavélico que eres? Maquiavélico. Tú tienes la espada. Yo tengo el cerebro. Por eso hacemos un buen equipo. No es un hombre o son mujeres. Pero claro, como no... Como no se les oye la voz... Bueno. Y ahora este es el primer obstáculo, ¿no? Estos iconos muestran el estado de alerta a un enemigo. Alerta y persiguiéndote cuando sale rojo. Alerta pero no puede verte cuando sale gris. Y investigando un disturbio cuando sale la interrogación. A ver. Si... Le doy a la S me deslizaría. Eh, cuidado. Creo que era... Era la S... Mientras corriera. Pero claro, aquí no puedo correr. Ah, sí, sí puedo. Sí puedo. Pero no. O no puedo. A ver. No, no me puedo levantar. Eh... Me está persiguiendo. Desapareció. Ahora me ha visto ahí. Los enemigos investigarán tu última ubicación conocida. Y ya se calma, ¿no? Sí, era inevitable. De una forma u otra te encontraré. Se vuelve por ahí tan pancha. O pancha. Tan pancha diría yo. Creo que es una chica, pero... Bueno, 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 bueno. O sea, cuando me oculto en los matojos... El humo huele desde aquí. Eso debe... Hacerlo salir a casi todos. Ah, puedo silbar aquí también. Dándole a Q. Entonces, por ejemplo, si silbo aquí... Investiga dónde estoy. Aquí. Bueno, dónde estaba. Este coro indica dónde creen los enemigos que tú estás. Vale. ¡Oh, no! El pueblo está ardiendo. ¡No! Mi pueblo. Mi gente. ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado aquí? Pensaba que se iba a caer el árbol. Están las casas ardiendo. La verdad... Sí, están cayendo... Están cayendo ascuas las casas. Sí, sí, sí. Está bien conseguido el efecto... El sonido está muy bien, ¿eh? Muy realista. La apuesta del ocaso está también curiosa. O sea, con... Con... No mucho... No mucho aparato técnico... Consiguen un buen efecto, creo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me voy a mover. Ahora probablemente tengo que pasar por la casa arriba, quizás. No, por debajo, por debajo. Tengo que pasar. Ahí voy. ¿Qué? ¿Qué fue ese? No puedo... ¡Ay! ¡Ponte de pie! ¡Enfréntate a mí! Los hechiceros sangran. Vamos a averiguarlo. Vaya. ¿Qué pasa? No había manera de evitarlas. ¿Está muerto? ¿Está muerto? No. Inconsciente. Lo golpeé con el lado sin filo. Bien. Átalo. La capitana llegará en cualquier momento. No sé si la flecha de abajo hay que esperar siempre a que pase o se puede dar algo para que pase más rápido. ¡Ey, tú! ¡Despierta! Porque... Bueno, esta es la escena. Ah, estás consciente de nuevo. ¡Qué bien! Tengo que realizar una prueba. Dice la capitana Kaira. Yo creo que son todas mujeres. Son amazonas. Con muy mala baba. Pero... No te preocupes. Si no pasas la prueba, te liberaré. Sí, me va a liberar... Y calentar los pies, de paso. Solo tienes... Que quedarte justo ahí. ¡Arde! ¡Arde! ¡Lo que os vais a ahorrar en calefacción en la aldea! ¡Arde! ¡Arde! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona demasiado bien! Vale. Habilidad nueva. Canalizar fuego. Invoca una bola de fuego a tus manos desde cualquier llama cercana. ¿Quizá? Un momentito. Notaba la música como muy alta, ¿eh? No sé si vosotros también. Vale. ¿Y qué hago para canalizarla? Canalizar fuego. Ah. Con el ratón. Quema la puerta. Mantén... Como lo que hemos hecho con la gallina antes, pues con el ratón se puede hacer. Pero claro, la puerta tarda un poquito en quemarse. Por ejemplo, ¿puedo quemar...? Bueno, no. Ahí no llega. Ahí vas. Si tocas un fuego salvaje, un wildfire, tu temperatura aumentará. Si te calientas demasiado, te prenderás fuego. Si ardes durante mucho tiempo, empezarás a perder salud. Usa el agua para apagar el fuego de tu cuerpo y sobrevivir. Vale. O sea, si toco esto, empiezo a perder salud. Pero... Tengo que quitar los obstáculos. Por ejemplo. Y... No puedo... Vamos a ver. Voy a correr. Y ahora me meto en el agua y apago el fuego. Aún así necesito el fuego para quemar estos obstáculos. Esto es lo original de este juego, ¿verdad? Lo veis que puedo... Puedo utilizar magia. Que es bastante fluida. Bueno, bastante. A ver. Voy a intentar cruzar. Ahí. Ah, mira. No hace falta. No hace falta que me lleve... Se extiende... La física es que se extiende por la madera. Vale, vale, vale. Está muy chulo eso, ¿eh? Sí. Incluso... Puedo cogerla... De elementos que están ardiendo. Eso está bien. Está muy original. Bueno. Muy original. Está bastante bien. Y le da un punto... Haz arder el césped para que los enemigos entren en pánico y te ignoren. Hmm. Por ejemplo, así. Vale, pero ahora... ¡Ey! ¿Hay alguien allá atrás? Vale, pero no puedo pasar todavía porque si no me quemo. Y si quemo el de abajo... Pero se va a ir el fuego de aquí o no? Se va a quedar... Creo que se va a quedar. Y yo puedo, por ejemplo... Si apunto bien... Por ejemplo... Puedo hacer que... ¡Uf! ¡Qué vista tan espantosa! ¡Las enredadoras están ardiendo! Y supongo que no solo las enredaderas van a arder. Yo mientras me voy a dar un baño... Si... A los enemigos también le afecta... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que he hecho! ¡Madre mía! Vale, y así es como se acaban con los enemigos en este juego. ¿No? Sufriéndolos. Bosque 1. Quebrada de cumba. No puede alimentar disponible. Puedo usar... Desbloquear... ¿Veis? Este es el... El árbol de talentos... Que tiene... Que hace uso de... De cuatro como elementos. Uno es el fuego... Otro el agua... Otro la tierra... Y otro el espíritu... Que sería algo así como el aire. Y aquí veis las habilidades, ¿no? Es... Puedo dar rebote ígneo... Que es arrebotar una bola de fuego... En una superficie no inflamable... Para quemar objetos que estén fuera de tu alcance. Por ejemplo, lo desbloqueo... El rebote ígneo. Esto está guay... Porque... Puede uno así como... Pero no puedo, por ejemplo, usar esto. Costo de mejora 1. Puedo mejorar... El rebote ígneo dos veces... Y... Hacer el salto de fuego. Hace un salto doble con una bola de fuego en la mano... Para consumirla y propulsarte hacia arriba. No me deja usar... Claro, pone abajo el costo de desbloqueo, ¿no? Solo he ganado... Esquirlar de... Fuego, ¿no? Que todavía me queda una... Y puedo desbloquear... El salto de fuego. O sea, la puedo consumir... ¿Haciendo qué? Al saltar, dando otra vez a... A la barra de salto, al espaciador. Vale. Esto está mejorado al máximo... Y tiene varios niveles de mejora, ¿no? El siguiente nivel... Da más rebotes. El siguiente nivel aumenta la altura. Utiliza bola de fuego para crear bomba de humo... Como un ninja. Que aturde y ciega enemigos. Y esto... Es pasivo, aumenta el tiempo que tardas en arder. Ah, enlace de fuego. Para atravesar, pues eso... Pasillos de llamas. Esto transporta humeante. Elévate a través del humo creado por los fuegos... Para alcanzar lugares altos. Eso está guay porque, por ejemplo... Aquí en el agua... Esta habilidad la he visto es... No la he visto en demos. Es, por ejemplo... Con el agua hacer una burbuja... Que me permite flotar a lugares que están en alto. Esto para salpicar. Esto ya es habilidades ofensivas. Que puedes usar hielo. Haz, revivir, restaura el césped quemado. Curra a las personas o haz revivir a tus enemigos y aliados. Y esto invoca una bola de tierra. Aumenta la longitud de enredaderas. Arroja una bola de tierra a un enemigo para atrapar las enredaderas. Como usando habilidades de druida, ¿no? Haz un salto doble. Con tierra en la mano. Y así creas un paracaídas que permite planear. A salvo a lo largo de grandes distancias. Y... Enlace de tierra. Arrastrarse más rápido. Mejorar una habilidad, vamos. Planta una flor a tus pies. Que permite teletransportarte. Y esto son cosas como de curación. Resistencia física. Longitud de tierra donde aterrizar a tu lanzamiento. Canaliza elementos de ambiente de más lejos. Tu vínculo espiritual con los elementos repercute en los santuarios antiguos que se encuentran en el mundo. Así que guardan tu progreso en el nivel y se producen fuego cuando los tocas. Bueno. Ya se irá... Lo iremos viendo. Vamos a reanudar. Y vamos a comenzar aquí. Vale. Rebote ignio. Esto es un fuego. Las bolas de fuego rebotan en las superficies de piedra. Y... Y queman los obstáculos. Los niños orgullosos crearon un juego en el que hacían rebotar sus bolas de fuego. Se divertían en el granero con gran desenfreno hasta que, ay, sin querer quemaron el heno. Las llamas imparables el alimento consumieron y los niños de la vergüenza rieron. Los adultos con agua contuvieron el daño y luego a los niños les llegó un gran regaño. ¿Dónde aprendieron este truco? Preguntaron. Es simple pero peligroso, por si no lo notaron. Si conjuras una bola de fuego con hechicería, más vale que tengas una gran puntería. Salto de fuego. Quieren que pruebe ahora. Haz un salto doble con fuego en las manos. A ver. Para canalizar un elemento debes estar cerca de él y puedes verlo. Bueno, haz un salto doble. Si es... A ver, ahora mismo tengo fuego. Que hace rebote. Si hago un... Ah, vale, así. Pero cuidado que me caliento. Me caliento bastante. A ver. ¿Sería llegar a la máxima altura? Ah, sí. Sí, es como llegar a la máxima altura. Vale. Vale, aquí hay también... Puedo bajar por abajo. Pero lo que tengo que hacer es subir arriba haciendo un salto doble. ¿No? Sí. Eso es lo que tengo que hacer. Vale, se me ha apagado. A ver. Esto del salto doble no es tan fácil como parece. O sea... ¡Uy! Que me quemo. Que me quemo. Fijaos que mi temperatura está aumentando. Pero mucho. Si corro... Y me... Por ejemplo, me pongo aquí. Me va... Me... Dejo en la... Pero claro, ¿cómo subo ahora? Ay, 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 ay. ¿Cómo subo ahora? Es que esto nos apaga. ¡Me estoy quemando! Que me quemo. Vale. Esto es que muero. Canalizaste la muerte. Eh... Guarda automático. Sí. Hace... Nada. Vamos a... No. A ver. Eh... En el punto de control. Venga, aquí. Hay que tener cuidado de no... De no quemar los puntos de escape ni esas cosas por error. Eso hay que tenerlo mucho cuidado. Porque es que además no sé cómo... De qué manera podía yo cruzar. Si no hacía un doble salto. Hay que tener cuidado que... Como se me escape... Es que no sé por qué... El doble salto... No me termina de funcionar. A ver. Un doble salto. El doble salto es... Haz un salto doble con una bola de fuego en la mano para consumirle propusas hacia arriba. Al saltar... Dar... Otra vez a la barra espaciadora. Pero no te creas tú que... A ver. Ahora sí. No sé por qué antes de todas formas... No me lo ha permitido. Una cosa poco rara. ¿Recuerdas la caza de la primavera? Por cierto, mientras leo... Esto está quemándose. ¿Recuerdas la caza de la primavera? Un huevo y una golondrina. ¡Qué quimera! A ver si atraviesa... No. No atraviesa... Puedo quemar varias, pero tengo que apuntar. ¿Recuerdas la caza de la primavera? Un huevo y una golondrina. ¡Qué quimera! Abrió un título, oro y fortuna de sobra. Solo para el primero en completar la maniobra. Una joven con gran ritmo logró comenzar. Dispuesta a todo para la carrera ganar. Invocó su fuego y lo dirigió hacia el suelo para volver a la aldea surcando el cielo. Cada salto furioso hacia casa emitió un chillido que le advertía a la chica de un posible estallido. Si fuego usas para avanzar como el viento, no olvides que el muerto es siempre el más lento. Bueno. Curiosamente, pues... Uf, la verdad es que no hay penalizaciones. Los soldados mencionaron otra archiduquesa, quien debe ser la responsable del ataque a tu aldea. De seguro encontrarás respuestas más adelante si es que logras tempar al próximo acantilado. A ver. Objetivo nuevo, vea la salida. Uf, cuidado aquí que... Quema al menos, objetivo opcional, quema al menos el 90% de la vegetación. ¿Me ven los de arriba? Supongo que no. ¿Cómo está la situación? Ay, necesito pillar... Fuego. Quizás sea mejor no hacerlo desde aquí, sino hacerlo desde aquí. A ver si puedo... Vale, lo tengo aquí. Claro, también tened en cuenta que si quemáis vegetación no podéis ocultaros en ella. Aunque... Aunque... Como digo, podéis asustar a... A los soldados. Tengo que controlarme, dicen. Y de momento... ¡El feste se incendia! Tengo que controlarme. ¿Qué es eso de arriba? A ver, necesito quizá... Vale, no está mal. Para llegar ahí tendría que hacer un salto de estos raros, ¿no? Y aquí... Difícilmente voy a poder cruzar. Y si caigo abajo y los soldados me... Vale, se me ha apagado el fuego. ¿Qué es esta nueva perversidad? Supongo que arriba no me pueden ver. De momento voy a dejar eso. Podría ser interesante saber qué es. Bueno. No hay problema porque tengo aquí el... ¿Qué fue eso? ¡Detente! Ah, mira. También tengo... Barra de oxígeno. Vale, me ve, me ve, me ve, me ve, me ve. Tened en cuenta que eso. Que estoy probando mecánicas y tal. Te encontraré, te encontraré. Y lo del silbido también puede estar bien. Vale, asustados ni me hacen caso siquiera. Pero claro, tampoco... Tampoco me hace mucho que no... Porque, por ejemplo, aquí ya he perdido un... Aquí ya he perdido yo una forma de distraer a esta. O de ocultarme yo. Claro. Por ejemplo, el punto de control... No, el guarda automático. No, el punto de control mejor. No, el punto... Uf. Pero el punto de control era tan abajo. El punto de control... Prácticamente tengo que reiniciar nivel. A ver. Es un poquito... También hay que tener en cuenta... A ver si se van... ¡Muéstrate! A ver... Desde aquí... Esto de quemar la vegetación no es tan sencillo como parece. No es tan sencillo. Hombre, tengo muchos puntos de fuego. Me puedo ocultar abajo... Pero cuidado con la... A ver... Supongo que eso me da para puntos de... De talento. Pero será desde arriba que lo puedo yo coger. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Pesada! Bueno, no puedo coger ese fuego... Si quiero ocultarme. ¿Robar? Medallón de Kickstarter robado. Vale, entonces cuando pase... La soldado... ¡Mira! Ha quedado... En el fondo de eso. Pero no va a volver. ¿No? No, no vuelve. Creo que no puede... No puede volver a... Sí puede, sí. ¡El césped se incendia! Está curioso la mecánica de poder asustar. También no está mal. Está bastante curioso. Activa esta estatua con una... ¡Oh! Que hay otro soldado. Vale. ¿Podrá cruzar? No había visto que había un soldado ahí. Pues sí, está interesante. Pero es difícil, ¿eh? No creéis que... No es como el de... ¡Saduen! Nada más... ¡Uy! Recargar. Punto de control hace tres... Guardado automático hace trece... Vale, aquí. Está siendo un problema enorme, dice. Quizá puedo intentarlo por el otro sitio. Punto de control. Bien. Vale. Entonces, si me matan ahora... No me llevarían tan lejos. No empezaría tan lejos, mejor dicho. Aquí estaría bien si pudiera utilizar... Vale, la palanca esta está aquí. Luego aquí está la soldado. Que quizá sea mejor entrarle desde este lado. Vale. Me interesaría tener... El fuego este. Pero claro, si lo cojo no puedo ocultarme. Y en el cierto que puedo asustarla, pero... Ah, también puedo hacer otra cosa. Bueno. A ver si pasara por ahí. Y pillo el fuego. A ver, por ejemplo. A ver si pudiera llegar ahí. ¡Es que no! Lo del doble salto no lo termino de tener dominado. A ver, vamos a ver. Vamos a recargar en el punto de control. ¿Que eso debe poderse hacer? Vamos a ver. La ofrenda elemental tengo que activarla. Pero para eso tengo que pasar por aquí. ¡Ay! ¡Ay! Menuda torta. Bueno, por lo menos abro esto. ¿Se puede...? No sé si me dejaría aquí guardar. A ver. Si por ejemplo caigo en el césped, se supone que no me va... No me oyen. Y si le robo el fuego... A ver. Si esto salto bien... Podría a lo mejor coger eso. Es que no. ¡Ah, mira! Acabo de descubrir otra mecánica. Interesante. De esta manera... Se quedan dormidas. Ah, pero ya... No podría pasar por aquí, creo. No. Por aquí ya no puedo. Y por ahí no puedo yo... Esta ha salido, ¿no? Esta estaba... Da igual cómo me mueva... ¿Veis? Que hago sonido. Bueno, por lo menos... Voy a probar a ver si puedo guardar dos veces. Sí, se puede. Creo que el punto de control puede usarse dos veces. Hmm. Hombre, si hago a arder una antorcha... Es verdad que las antorchas siempre están ardiendo. O sea que... Ahí tendría fuego permanente. ¡Ah! Que me pilla. A ver... A ver... ¡Ah! Pues está difícil, ¿eh? O sea, hay que ser paciente... Hay que utilizar bien los recursos... Lo del fuego este me gustaría saber por qué no se me activa... Que no se me activa... Nada ya. No me pilláis arriba. Pero... Pero... A lo mejor tiene cuenta. A ver, uy va Ay, quería equivocar en el césped Pues... A ver, en el punto de control, venga Quería equivocar en el césped, chicos A ver, si subo por aquí Tal vez ¿Cómo está la situación? Nada, excepto botas apretadas y pies doloridos Me vendría bien un trago para pasar el rato Vale, por debajo del puente Bueno, esa se va a mover hacia allá Pero si me quedo aquí no me encontrará Creo No Bueno, lo vamos a ir dejando aquí, chicos Vamos a irlo dejando aquí Porque yo creo que... Porque yo creo que ha sido ya bastante Para ver un poquito lo que es el juego Y... Es complicado, ¿eh? Es complicado A ver si pudiera cruzar yo aquí Pero bueno, como va No hay más focos No hay más... Fuegos para aquí encender Este, el único Quizá Podría A lo mejor Aquí está la salida Pero no puedo coger Nada Si no Se mueven estas Al menos no va Por lo menos ahora tendré un foco constante De incendio A ver Si Claro, pero ya Con esto no puedo Polín Menudo caos ¡Adiós! ¡Ay! Bueno Por lo menos Se pilló una esquirla meteórica Terror explosivo Los enemigos que te vendrán Y te dan un salto de fuego Entran en pánico Y huyen Vale Pero lo primero es usar un salto de fuego Bueno, chicos Yo creo que lo voy a ir dejando Lo voy a ir dejando aquí Por lo menos ya sé Cómo se llegaba allí Ostras, me he matado Recargar Sería este, ¿no? No Este no Lo voy a ir dejando aquí No sé qué opináis ¿Complicado? Un poquito complicado Ahí voy Me he quedado sin ¿Puedo atacar directamente? No Les rebotan ¿Qué ha pasado? ¡Ah! He hecho un salto He hecho un salto de potencia De estas De... Ahora han hecho otro Otro de estos Haz otro Haz otro Haz otro Haz otro Bueno, a ver Si hago Un salto desde aquí No Bueno Como veis Hay que Controlarlo bien El... Y de hecho Si no lo hacéis Consejo Los enemigos Hablan donde están Si te ven Meterte en tres Espe, déjate de la vista Antes de intentar esconderte De hecho Si no os ha salido muy bien Podéis reiniciar el nivel Lógicamente Y ver en que os habéis equivocado Y... Pues intentar hacerlo mejor Tener objetivo secundario No sé que opináis de Wildfire Pero a mi me está gustando Lo que pasa es que Es un juego Difícil Para hacerlo con calma Que no es sencillo Ah, vale Que abajo tenemos una indicación Cuando se puede usar Salto de fuego Pues lo estoy Pues lo estoy dando Y no te creas tú que Ahora sí Pero no sale siempre No creéis que sale siempre De todas formas No es un juego fácil Ya os digo yo que no Que a pesar de que parece Facilito No lo es Por ejemplo aquí Ahí va Por ejemplo Aquí he perdido ya Mi fuente de fuego Y solo tengo Un corazoncito de vida Por hacer el tonto Aunque puede ser mejor Porque así me oculto Vamos a ver Hombre Quizá Se asustó a esta Pero claro El problema El problema viene Para subir luego arriba Que no sé muy bien Cómo hacerlo ya Si esto está así Claro Y esta Aún asustada Esta me persigue Bueno Lo vamos a ir dejando aquí Y Y ya os seguiré Si os gusta este juego Os lo seguiré enseñando De momento Por lo menos Ya he visto Cómo se hacen las mecánicas De este juego Que está muy guay Y bueno Simple Pero desde luego Para los que os gusten Los juegos de sigilo Los juegos de sigilo Complicados No los juegos de sigilo No los juegos de sigilo Sencillitos Pues oye Puede ser un juego interesante El ponte por ejemplo También lo podría haber quemado ¿Verdad? Supongo que sí Wildfires Podéis Sugerirme que lo siga jugando Y sufriendo Como he sufrido en este juego Sin tener ni idea de él Pues dándole likes En los comentarios Nos vemos Y hasta la próxima Chao Chau